Bueno, pues la primera lucha que enfrentan es una sociedad, una estructura social todavía tremendamente patriarcal, homofóbica, transfóbica, un rechazo súper fuerte y lo peor de ese rechazo es que es un rechazo que empieza en la familia. Hace poco salió una noticia en vanguardia de una encuesta de una ONG llamada Sentido, donde establecen que el 87% de los jóvenes LGBTI y trans son rechazados en su casa, reciben comentarios de rechazo y a eso sumémosle que las instituciones religiosas también los rechazan y de acuerdo con esa encuesta es el 93% de las instituciones religiosas. No nos extrañe que personas que desde su propio nicho familiar y desde el esquema del amor divino son rechazadas, pues el 63% presenta intentos de suicidio o se suicida. Pongámoslo con cifras y pongámoslo con estadísticas. De acuerdo con la ONG W, que es una ONG alemana, Colombia fue del 2014 al 2017 el país de América Latina que más asesinó población LGBTI y trans, más de 214 personas. Y según cifras más recientes, sigue ocupando el tercer lugar en asesinato ya estrictamente a población trans, después de Brasil y de México, que son países grandes. ¿Dónde está el asunto estructural? En el tema de la cultura. ¿Y qué es lo que pesa aquí más fuertemente en la cultura, en este odio tan visceral a esta población? Hay que decirlo y lo lamento mucho, los creedos religiosos. Ojalá que las compañeras feministas TERF entendieran que están pensando con un esquema de lógica patriarcal a rechazar a las mujeres trans, porque están haciendo la misma asociación, ya no es de la religión, sino es de la interpretación cultural, de lo científico y lo biológico. Soy mujer si tengo vulva. Ahora el feminismo ha luchado tantos años para que volvamos y caigamos en esa lógica. Rechazamos a una persona que es mujer solamente porque no tiene esa vulva con la que nos han molestado tanto en el esquema patriarcal. Sí me parece que no pueden seguir pensando de una manera tan patriarcal. Esa sí es una verdadera contradicción. Es muy complicado forzar y obligar o imponer, que sería también como en esta lógica de la agresión a generaciones anteriores que desde niños interiorizaron pues en lo más profundo de su subconsciente que está mal ser gay, que está mal ser trans, que está mal ser, bueno, ese tipo de cosas. Una tarea importante es de precisamente la misma mujeres trans, de tratar de explicarle a sus padres con la mayor dignidad posible que tienen todo el derecho del mundo a ser quien son y que ellas realmente son mujeres. El desarraigo que tiene que tener una mujer trans, que su padre, su madre, los amores primero la rechazan. Eso es horrible. Desde alumnos espacios de la sociedad las cosas están cambiando. Aquí en la universidad tenemos cuestión de género, tenemos curso, tenemos comité de género. Eso es un avance formidable. Yo creo que en algunos ámbitos de la educación, no todos más liberales, hay transformaciones positivas. A mí lo que más me sigue preocupando son las instituciones religiosas, que tienen un peso enorme. Yo quisiera invitar a las instituciones religiosas a que planteen reformas y diálogos, posibilidades de diálogos para que escuchen otras formas de pensar y que las involucren en ese credo formidable que tiene el Evangelio según Jesucristo que es el amor. No sigan propagando esquemas de odio que van en contra de lo que ustedes profesan que es la fe cristiana del amor.